Más de 40 animales, entre perros y gatos, atraviesan una difícil situación por cuenta de las filtraciones que se han generado por las lluvias en el refugio, donde permanecen ubicados en el oriente de Cali. Una enfermedad respiratoria causada por las inundaciones ya cobró la vida de dos felinos en la última semana. Son al menos 20 los animales que en este momento padecen rinotraqueitis felina, enfermedad que adquirieron por cuenta de la humedad que se ha generado en el lugar. Hemos tenido pérdidas ante todo de vidas de nuestros gaticos, que por el frío, la inundación, se nos entra agua por el techo, por el piso. Perdimos no solamente vidas, sino también cosas materiales muy importantes para nosotros, como la arena, se nos mojó comida. Caterine y sus co-equiperas de Comedox, colitas del distrito, hoy piden una ayuda para estos peludos que también buscan un hogar. Estamos pidiendo colaboración de Texas de PBC, necesitamos impermeabilizar este techito donde ellos están, cemento, tubos de PBC, todo esto es para mitigar un poco la situación que se está viviendo. Si usted quiere adoptar a estos peluditos que durante años han estado bajo el cuidado de este grupo de mujeres, mientras esperan una familia o apoyar las adecuaciones que se requieren en el albergue ubicado en el barrio Ricardo Balcázar, puede comunicarse al tres catorce siete setenta y nueve sesenta y nueve sesenta y dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!